Somos dos galaxias, solo nos alejamos Somos como hermanos, pero luego de partir Somos dos galaxias, solo nos alejamos Somos como hermanos, pero luego de partir Somos dos galaxias, y ya nos olvidamos Que nos conocimos, al calor de Monterrey Algo nos pasó a los dos, algo nos desconectó Algo nos pasó a los dos Somos dos galaxias, solo nos alejamos Somos como hermanos, pero luego de partir Somos dos galaxias, y ya nos olvidamos Que nos conocimos, al calor de Monterrey Al calor de Monterrey Algo nos pasó a los dos Algo nos desconectó Algo nos pasó a los dos Algo nos pasó a los dos Algo nos desconectó 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 Gracias por ver el video